Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ¿usted me escucha a mí? Fuerte y claro. Excelente, muy bien. Bienvenido. Mucho gusto. Miguel Romero para servirle. Gracias, Jessica Cerritos. Mucho gusto. Gracias. A ver, tenemos acá, tengo a Alexandra, tengo a Beverly, a Barahona. Vamos a ver, vamos a esperar un ratito para esperar a los demás compañeros. Igual ahorita faltan unos minutitos antes de las 7, ¿verdad? Para darles oportunidad de que entren y que escuchen las indicaciones generales que se les da al inicio del curso, ¿ok? Ok. Gracias. D Meu ci a Geolta Flare. Que va a ser el otro lado. Men. Te hugez en el veins el primer nao. Más sus,lós, laswoman Magia Log can. Es def dealer como un gran ser deazinga Como el ser el primer saludo, Es muy bueno. El 들어가 es un hito ahí. se reçao ya el de la mirada y a tu piel. Gracias. 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 Ok. Buenas noches a todos y a todas. Solo necesito saber si todos me escuchan, aparte del compañero que ya me confirmó que me escucha bien. Sí, yo le escucho bien también. Perfecto. ¿Alguien más? Igual. ¿Alguien más? ¿Todos los demás me escuchan bien compañeros? Hola, hola. Buenas noches. Solo necesito asegurarme que sí me escuchan y que yo les escucho a ustedes. Entonces, si gustan solo, si me dicen sí me escuchan. Hola. Hola, mucho gusto. Fuerte y claro. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo sí les escucho. Perfecto. Ok. Ok, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos a su primer curso, Principiante 1, ¿verdad? Sí, así es. ¿Estamos bien ubicados todos y todas? Principiante 1. Sí. Ok, perfecto. Ok. Bueno, como les decía, mi nombre es Jessica Cerritos y yo voy a estar a cargo de ustedes este módulo. Su primer módulo acá con nosotros en inglés corporativo. Voy a estar a cargo yo, ¿verdad? Solo recordarles que las clases son de lunes a jueves, de 7 a 8 de la noche, ¿verdad? La idea es que usted esté aquí conmigo para reforzar los contenidos que usted va a realizar de forma individual y personal de la plataforma. Tengo una pregunta. ¿Todos ya recibieron su acceso a la plataforma de aprendizaje? Sí, yo ya estoy bien. Ya ingresé. Perfecto. Sí, yo también. Excelente. Ok, alguien que no todavía haya recibido el acceso o todos están bien con el acceso que ya todos pudieron haber podido ingresar a su plataforma de aprendizaje para empezarla a conocer. ¿Todos estamos bien con eso? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar los lineamientos generales que siempre damos en la primera clase, bueno, no es clase informativa, pero sí es como darle la información necesaria para que usted esté en sintonía con nosotros, ¿verdad? Entonces, como les decía, nos vamos a reunir todas las noches a jueves de 7 a 8 de la noche, ¿verdad? Siempre por la misma, por el mismo acceso que se les brindó, ¿verdad? Entonces, vamos a estar acá siempre y la idea es que usted en su tiempo haya realizado los ejercicios, haya visto la plataforma para que conmigo usted refuerce, despeje cualquier duda que usted tenga, ¿verdad? Y yo le refuerzo igual, el contenido que está en la plataforma es lo mismo que vamos a ver conmigo, solo que vamos a ahondar un poquito más y si usted tiene preguntas, pues ese es el momento para que usted las haga, ¿verdad? Y practique, que eso es lo importante. Eso es como en general, luego pedirle siempre de favor que sus micrófonos estén apagados, porque cuando yo estoy explicando y si todos tenemos los micrófonos encendidos, de repente se hace como una gran bulla, ¿verdad? Entonces, como para evitar eso, siempre le voy a pedir que tenga, como ahorita lo han hecho muy bien, sus micrófonos apagados, en el caso de más compañía a su alrededor. Si usted está solo en ese momento o vive solo o sola y no hay más interrupciones, entonces no se preocupe, se puede tener su micrófono encendido porque no va a haber mucha distracción. O sea, pasa en el caso cuando hay niños y o hay mucha bulla o hay mucha gente o en la colonia, ¿verdad? De repente se oye la música que el vecino pone, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esas interferencias, sí les voy a pedir de favor, ¿verdad? Que usted siempre tenga su micrófono en silencio. Si tiene alguna duda, pues obviamente usted le da encender a su micrófono y con mucho gusto yo voy a atender sus dudas, ¿verdad? Otra cuestión que sí es como muy importante y sí me gusta a mí que usted tenga, no es obligación, pero sí le voy a pedir, si usted así lo ve bien, que sí puede tener su cámara encendida, puesto que la comunicación es muy importante, ¿verdad? Yo necesito como darme cuenta si usted, bueno, de hecho si me va entendiendo con los gestos yo puedo ver que usted me entiende o que de repente es como, no, no le entendí, aunque no me lo diga, pero yo lo puedo ver y digo, ah, bueno, quizás Alexandra no entendió este punto de la forma que era. Entonces, tener las cámaras encendidas a mí como docente me facilita también tener contacto con ustedes y estar pendientes de sus acciones, de sus interrogaciones, así que sí, muchas gracias a los compañeros que encendieron sus cámaras, ¿verdad? Es más fácil así la comunicación. Si usted no se siente cómodo haciéndolo, pues no se preocupe, ¿verdad? Pero sí le pediría, es una buena idea, así nos conocemos todos, ¿verdad? También. Bien. Eso hasta ahorita, no sé si tienen inquietudes o dudas antes de seguir yo con lo demás que tengo en agenda para esta noche. ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí, ¿vamos bien? Sí, estamos bien. Perfecto, ¿verdad? Bueno, muchas veces los alumnos me preguntan, teacher, y tenemos por obligación que estar conectados todos los días. Por beneficio propio, sí, sería muy buena idea que usted pueda estar todos los días de 7 a 8 conmigo y con sus compañeros por el hecho que es el momento que usted puede practicar y despejar dudas. Ahora, lo que es indispensable y si es obligatorio es completar la plataforma, ¿verdad? Si usted ya se inscribió con nosotros, el requisito para que usted pueda seguir obviamente avanzando en los niveles y hacer un buen trabajo acá es trabajar en la plataforma, ¿verdad? Hay ejercicios en la plataforma. Los que ya me comentaron que tienen acceso o que tuvieron acceso a la plataforma desde temprano, no sé si ya la pudieron ver o más o menos como entender cómo funciona. Si no lo han hecho, los invito a que después de clase se puedan meter a la plataforma y verla, ¿verdad? Pero nosotros tenemos 5 secciones por nivel, si ante uno se divide en 5 secciones, es como que fueran 5 unidades. Esas 5 unidades las vamos a cubrir en 4 semanas. Entonces vamos a ver una unidad y un poquito de la siguiente por semana para terminar de abarcar el programa. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Verdad? Nosotros ya tenemos un buen tiempo con esta dinámica y con estos cursos, entonces tenemos la experiencia para coordinarlo bien y salimos con los tiempos. Siempre y cuando usted nos colabore en el sentido de ir avanzando en los ejercicios que están dentro de cada sección. Si usted ya la vio o no la ha visto aún, cada sección tiene ejercicios que nosotros les llamamos Knowledge Checks, ¿verdad? Que son como ejercicios que usted tiene que ir haciendo, media vez va avanzando en la plataforma. Entonces esos ejercicios usted los tiene que ir completando, ya sea, por ejemplo, hoy vamos a ver por decirle algo, el 1.2, ¿verdad? Y el ejercicio es relacionado a esto, entonces después de la clase, después de la explicación, usted es muy bienvenida en realizar el ejercicio. Si usted ya puede, ya puede un poquito y siente que usted puede avanzar, puede avanzar, ¿verdad? No le recomiendo avanzar hasta la sección 3 en la primera semana porque de repente es como demasiado, ¿verdad? Pero si usted considera que usted puede y no hay ningún problema, pues no hay problema. Prefiero que vaya avanzado a que se me vaya atrasando, ¿verdad? Entonces cada semana vamos a terminar, como ya les dije, una sección y empezar el principio de la siguiente sección. Quiere decir que el lunes, martes, miércoles vamos a ver la sección 1, el jueves vamos a empezar ya la sección 2. Y así vamos a ir, entonces vamos ganando un día de tal forma que para la semana cuarta, entonces ya hayamos abarcado las 5 secciones. Después de su sección 3 y su sección 5, de la sección 3 hay un midterm, hay un examen, que ese es obligatorio también a realizarlo. Y después de la sección 5 hay otro examen, que es el examen final, ¿verdad? Ambos exámenes y todos los ejercicios dentro de la plataforma, usted los puede realizar cuantas veces usted crea conveniente, ¿verdad? Acuérdese que lo que nosotros queremos hacer es que usted aprenda y se siente cómodo con el contenido, ¿verdad? Y no quedarse como, ay no, pero salí mal, pero ya no puedo hacer nada porque ya lo hice, pero hoy sí ya lo entendí, ¿verdad? Entonces usted muy perfectamente puede regresar a tal ejercicio y decir, ah, pero hoy ya lo entendí, entonces hoy puedo mejorar mi nota. De por si su nota es 8 para pasar, ¿verdad? Para pasar al siguiente nivel. Entonces eso es importante como, como querer sacar 8 de repente y decir, no, pero bien, puedo mejorar a 8.5. Ah, no, pero hoy ya entendí, entonces puedo mejorar a 9 y quien quita que a 10, ¿verdad? Entonces la idea es que usted complete y que se sienta satisfecho de su aprendizaje, ¿verdad? No es llenar por llenar, sino que dirás, bueno, yo ya lo puedo hacer y lo entiendo, ¿verdad? Entonces eso sería como en general las indicaciones, de igual forma recordarles o comentarles que cada clase se graba con el propósito único de que si usted, por ejemplo, no pudo estar en la clase de ahora, ¿verdad? O sea, pero puede, pero no pudo estar en la clase de ahora, perfectamente mañana, en la mañana, usted puede buscar nuestra playlist en YouTube y decir, ah, voy a ver la clase, de qué se trató la clase ayer, ¿verdad? Entonces usted puede poner el video y lo ve, ¿verdad? Entonces sí lo puede ver mil veces si usted quiere, ¿verdad? O decir, ah, eso no lo entendí o igual, ¿verdad? Pudo estar en la clase conmigo, pero no le quedó muy claro X tema y usted dice, ah, bueno, voy a volver a ver el video para ver cómo era la explicación que dio la teacher, ¿verdad? Entonces los videos se suben con el único propósito para servirles a ustedes para su... Y por si acaso ustedes no pudieron estar, como ya les dije en la clase, usted puede perfectamente regresar. Ver el video y ponerse al día, ¿verdad? Para no sentirse perdido el siguiente día o qué sé yo, porque a veces por trabajo nos ausentamos dos días, etcétera, ¿verdad? La idea es que no se haga, pero igual nosotros trabajamos y entendemos que tenemos muchas otras obligaciones. Preguntas hasta ahorita o comentarios o inquietudes, ya sea del programa, de la plataforma, de mi persona, de la dinámica, etcétera, no sé. Según entendí, previo al curso ya tendríamos que haber realizado las actividades de la página. El curso, perdón, previo a conectar, ya tendríamos que haber realizado para solo venir como a practicar ahorita. Exacto. Eso sería como lo ideal. Obviamente hoy es el primer día, quizás no lo logramos hacer, ¿verdad? Entonces no hay problema. De hecho, a veces ya cuando ya vamos bien adentrados en el curso, de repente no todos los días yo tengo tiempo de ver el video o de ver la plataforma. Entonces no se preocupe. La idea como igual, el tema que está en la plataforma yo lo refuerzo en la noche, ¿verdad? Entonces usted no es que se vaya a sentir perdido de decir a saber de qué era el tema y a saber de qué está hablando la teacher. Es el mismo tema, solo que yo doy como más explicación porque obviamente los videos son cortos, ¿verdad? Dentro de la plataforma, entonces mi trabajo es explicarles a ustedes vía otra, una presentación de PowerPoint que por lo general tengo yo lista para ustedes para darles el contenido o explicarles de mejor, de forma más precisa X contenido, ¿verdad? Entonces sí como recomendación es importante que usted haya visto la plataforma antes, ¿verdad? Pero si en caso no pudo, no tuvo tiempo, tampoco es como que mejor no entro, no mejor entre, ¿verdad? Porque si no va a perder las dos cosas. No hizo la plataforma, no la logró ver y tampoco estuvo conmigo. Entonces ahí se va un poquito. Entonces esa sería. Hoy pues no hay problema porque hoy empezamos, hoy nos dieron acceso. Entonces es como que estamos nuevos ahorita y no sabíamos cómo la dinámica de cómo iba a funcionar. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A usted. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Perfecto. Entonces. Quiero ver de algo que se me queda. No creo que estamos bien. Vamos a hacer como para conocernos, ¿verdad? Porque obviamente no los conozco y no me conocen y no nos conocemos entre nosotros. Entonces necesito tomar unos, unos minutitos para que se presenten. Obviamente ahorita en español no se preocupe. Cuénteme de si es de San Salvador, si es de San Miguel, si es de Santa Ana, ¿verdad? Etcétera. Si usted quiere darnos esa información y cuénteme un poquito si cuánto es como que, si usted dice, no, pero mire, yo ya sé mucho inglés. Entonces pasémoslo a preparación para Toffoli. ¿Verdad? Entonces hay que ir como, como conociéndonos un poquito, ¿verdad? Y luego empezamos en materia con la sección 1, right away. A ver, Alexandra, cuéntenos un poquito sobre usted, ¿verdad? Para conocerla un poquito, su nivel de inglés que usted considera. No, yo tengo 10 de nivel de inglés o tengo 5, qué sé. Buenas noches, mi nombre es Alexandra. Pues la verdad, a nivel de inglés es básico. Básico, básico. Casi el inglés me cuesta mucho, muchísimo. Cuando en la empresa se tomó la iniciativa, ¿verdad? De tomar estas clases de inglés, pues a mí me fascinó porque siempre he tenido como objetivo aprender inglés. Ah, qué bueno. Lo básico, ¿verdad? Ajá, porque siempre siento que es importante ir creciendo poco a poco. Así es. Y pues mi objetivo con este curso es aprender lo básico y pues defenderme quizás en una conversación, poder entender qué es lo que dice otra persona en inglés. Perfecto. Para mí sería lo ideal. El nivel es básico. No, casi no es poco lo que entiendo. Pero por eso estoy tomando este curso, ¿verdad? Para poder aprender. Así es. Muy bien. Perfecto. Gracias, Alexandra. Ya va a ver qué va a aprender. Ya va a ver que se va a sentir cómoda poco a poco. Acuérdese que este es un proceso. No es de la noche a la mañana. Es un proceso largo. Pero si usted tiene todo el deseo, toda la gana de aprender, lo va a lograr, ¿verdad? Así que bienvenida. Muy bien. Bien. A ver, ¿quién más? Gracias. Siguiente, voluntario, voluntaria. Así son de calladitos. Ya lo voy a hacer hablar. Yo me voy a presentar. Yo me llamo Tania Barahona. Perdón, su nombre. Tania Barahona. A mí. Tania. Tania. Perdón, perdón, Tania. Sí, Tania. Sí. Este, soy de San Salvador y mi nivel de inglés es básico. Ok. Yo entiendo ciertas cosas y las puedo escribir por preparación de colegio y pues un poco de universidad, pero es que la verdad es que no le he puesto como empeño. Ok, Tania, muy bien. Hoy la voy a hacer que le ponga mucho empeño, oye. Ok. All right, muy bien. Gracias, Tania. Perfecto. A ver, ¿alguna otra persona? Bueno, todos tienen que hacer. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, este, mi nombre es Osvaldo Velázquez. Yo, este, vivo en Armenia. Ok. Y, bueno, siempre ha sido un reto aprender inglés. Ok. Hasta el día de hoy no, no lo he podido lograr y espero que esta vez sí sea la buena, la definitiva. Así que a ponerle ganas. Ok, perfecto Osvaldo, muy bien. ¿Su nivel de inglés igual es básico? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Un poquito? Sí, básico. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, Osvaldo. Mucho gusto. A ver, los otros compañeros que me faltan aquí. Beverly, tengo a Alvaro también y a Anne Engel. Ok, quizá voy yo. No sé si me veo. Sí, sí, se ve. Sí, perfecto. Ok. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Beverly. Trabajo en Tigo, en el área de B2B. Residido en Antiguo Cuscatlán, en el Departamento de la Libertad y quizá, bueno, en aquel entonces estudié dos años en la Academia Europea. Estaba ya en la preparación del TOEIC, pero eso fue hace dos años. Y la verdad de todo es que el inglés, si no lo practicas, si no lees, si no hablas, se te olvida. Se te olvida. Entonces, por eso es que yo he tomado a bien empezar estas clases porque lo que más me gusta quizá es, aparte de hablarlo, aprender mucho sobre gramática. Ah, ok. Entonces, quizá no sirva más hablar, la verdad que para eso es para comunicarnos. Sin embargo, a futuro traducir documentos y todo. Y para eso sí se necesita una buena gramática. Exacto. Entonces, por eso estoy aquí. Ok, Beverly. Ok, perfecto. Toda la disposición. Excelente, gracias. Mucho gusto. A ver, me quedan los dos chicos. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Moss. Mi nombre es de San Miguel. ¿Rodrigo? Rodrigo Moss, sí. Lo que pasa es que el nombre ahí sale por la oficina. Igual trabajo antiguo, área de trade marketing. Ok. Y mi nivel de inglés quizás es igual de básico. Sí entiendo bastantes cosas. El tema de gramática sí me costó un poquito mal. Pero más que todo es como un reforzamiento de volver a agarrar la línea. Ok, perfecto, Rodrigo. Está bien. Ok. Y luego tenemos al último compañero. Beverly, usted está conectada en dos aparatos. No sé. A ver, compañero, su nombre, por favor. Disculpe, no tenía el micrófono. Es que fíjese que me logueé con mi correo personal y aquí veo que está el correo institucional. Entonces, creo que por eso es que aparece caje al faro y abajo Beverly al faro. Sí. Ok. Bueno, no se preocupe, no. Igual. Yo en la que la veo es donde dice que caje al faro, ¿verdad? Ahí la veo bien. Ok. A ver, entonces teníamos el último compañero. A ver, compañero, su nombre, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí. Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Romero. Buenas noches para los compañeros también. Habito o resido en Logurdes, municipio de Olón, Departamento de la Libertad. De igual manera, trabajo en Tigo, en el área de soporte. Ok. Ok. Ok, muy bien. Sí, mi nivel de inglés es básico. Sé diferenciar o conocer algunas palabras, más sin embargo, a la hora de escucharlo, sí, posiblemente me quedo en la nube. Ok. Y por eso estamos aquí, para aprender un nuevo idioma. Ok, perfecto. Ok, gracias. Miguel, mucho gusto para todos y todas, ¿verdad? La idea es, bueno, todas estamos y todos estamos en el nivel principiante, ¿verdad? ¿Verdad? Beverly, tal vez sepa un poquito más, pero ella ha tomado la decisión de empezar de cero como para retroalimentar todo lo que ella sabe, ¿verdad? Lo cual es muy bien porque usted se refresca y lo que decía ella es muy cierto. Si usted no lo practica, pues se tiende a olvidar, ¿verdad? Entonces, pues qué mejor momento para retomarlo ahorita que estamos un poco encerrados de alguna forma por todo esto que está pasando ahorita a nivel mundial. Así es que nuevamente les doy la bienvenida a nuestro programa, a nuestra academia, inglés corporativo. Nosotros tenemos un programa muy completo a nivel inglés en línea, ¿verdad? Si usted se fija o no sé si ya se dio cuenta, pero son varios niveles, ¿verdad? Nosotros no le vamos a decir, miren, un mes usted va a aprender, ¿verdad? Eso es casi que imposible, ¿verdad? Sino que es un proceso, como ya le decía yo a Alexandra, largo, continuo, ¿verdad? Y la idea es que usted empiece y lo logre terminar. Entonces, ahorita es como, me gusta ahorita estar con ustedes porque ustedes son el nivel más básico, digámoslo así. Y luego, cabal, después de su clase, doy otra clase que es el último, que es la preparación de TOEFL 3. Entonces, tengo como los dos extremos, ¿verdad? Los básicos y los que ya saben, ¿verdad? Pero ahí vamos. Entonces, es bonito esa transición porque de repente uno se recuerda mejor, pues, cómo ayudar a la gente desde el principio. No tenga pena, ¿verdad? Una de las barreras a veces que nosotros nos autoponemos es la pena, es el hecho de que no y que va a ser mal, nada, no le vamos a decir nada, le vamos a ayudar a corregir, ¿verdad? Pero aquí nadie se va a burlar de usted, nadie va a decir, Dios mío, Osvaldo, ¿y usted qué está diciendo? No, tranquilo, ¿verdad? No, no va a pasar eso. Usted se tiene que sentir en confianza. Si usted no entiende algo, sí le voy a pedir de favor que me lo haga saber, ¿verdad? Porque a veces pasa que no solo Beverly no entendió, sino que también Tania no entendió. Pero a Tania le digo pena preguntar, entonces Beverly se atrevió, ¿verdad? Entonces, no tenga pena, ninguna pregunta es inadecuada, todas necesitamos saberlo y despejar dudas, ¿verdad? Entonces, sí les voy a pedir también que ustedes se pongan en el modo de participar, de equivocarme, de aprender, de querer estar acá, para que esto fluya y que de repente usted va a sentir que la hora se fue súper rápido, ¿verdad? Aparte también comentarles que yo me tengo que retirar cinco minutos antes de las ocho, porque a las ocho empiezo otra clase, ¿verdad? Entonces, en todo lo que me preparo, es como cinco minutitos, ¿verdad? Pero de lo contrario, aquí estamos de siete de la noche a siete y cincuenta y cinco, non-stop y aquí vamos con todo, ¿verdad? Entonces, sí necesito que se ponga en modo de aprendizaje, ¿verdad? Que lo disfrute y que pues sí, que la idea es aprenderlo como dijo Alexandra, ¿verdad? Y al final todos y todas sabemos que al hablar otro idioma nos abre muchas más puertas. Entonces, pues bien, no hay más nada que decir. No sé si tienen alguna otra pregunta o tienen alguna inquietud antes de ya empezar con el tema que nos toca en la plataforma el día de hoy. Menciono que los videos se iban a subir, pero ¿dónde los puedo ver o descargar? Sí, fíjese que a usted le mandaron un correo, del correo donde usted tuvo el acceso para entrar a la clase conmigo ahora, ahí mismo, donde también está el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Se hayan unido, ¿verdad? Si no, usted se puede auto-unir, ¿verdad? Y eso es importante porque de repente cualquier información o cualquier cosita como tarea cortita que yo le puedo dejar o algo, lo hacemos vía ese grupo de WhatsApp. En ese correo también, Osvaldo, va el acceso a su playlist de YouTube. Tiene que suscribirse al canal de Inglés Corporativo, ¿verdad? Y ahí bajo nuestro código, porque todo es un código, entonces nosotros somos el principiante 1. P1, entonces sería P1, ¿verdad? Guión 7, guión 8, que es la hora que lo recibimos. Y luego la fecha que sería 05, guión 20, que es mayo 2020, ¿verdad? Entonces no se vaya a equivocar. De hecho, somos el único grupo a esta hora. Entonces no tendría por qué equivocarse en buscarlo. Pero usted sí se mete a la página o al canal de YouTube de Inglés Corporativo y ahí lo va a ubicar, ¿verdad? Y de repente, pues, los compañeros dicen, ay, de repente sale la fotito, la que quedó en el video de YouTube y dice usted, ah, bueno, ahí está Rodrigo, ¿ve? O no, no, ahí está Tania, pues sí, este es mi grupo, ¿verdad? Entonces, para que usted lo pueda ver, ¿verdad? Entonces, en ese correo tiene esa toda la información, Osvaldo. Ya sabe. ¿Alguien más o estamos bien? ¿No? ¿Estamos bien todos, todas? ¿Sí? Hola. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Todo bien. Igual, ahorita es como las conexiones están un poco lentas, ¿verdad? Por toda esta lluvia y todo. Así que si de repente ya no me escuchan o me congelé, me avisan, ¿verdad? O me dicen, me hacen señas de alguna forma. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer tema de la plataforma. Y los voy a llevar yo a esta misma. Para que ustedes tengan, yo espero que ustedes ya se hayan podido meter en el día de ahora. Esta es, esta es nuestra plataforma. Este es inglés principiante, módulo 1. Asegúrese que esté ahí, ¿verdad? No vaya a estar en inglés preavanzado porque en ese no es su curso. Es inglés principiante, módulo 1. Y aquí está nuestra sección 1. Y todo esto es lo que compone nuestra sección, ¿verdad? ¿Vamos a ir nosotros uno por uno? No. Nosotros no. Aquí en la clase, no. Usted sí. Usted tiene que ir, por ejemplo, 1.0. El objetivo de la clase se tiene que saber. Lo voy a apretar ahorita. ¿Pueden ver mi pantalla ahorita? Perdón. Sí, ok. Entonces, por ejemplo, la voy ahorita como a caminar con ustedes porque es la primera vez. Sin embargo, no es que esto se haga conmigo todas las clases. Entonces, yo me voy directamente a lo que yo necesito hacer énfasis, que son prácticamente los videos, que es nuestra parte gramatical. Entonces, aquí dice, Aquí está, como es principiante, está en inglés y abajo está en español, ¿verdad? Para que usted no se vaya a sentir tan perdido o perdida. Así, Dios mío, y aquí te voy a aprender, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender a saludar, a presentarnos, ¿verdad? Usando el verbo be, que es ser o estar, ¿verdad? Luego de eso, viene un video, ¿verdad? Que está aquí el tutor, donde les va a comentar lo que se va a tratar la clase usando. Él les da una explicación breve, ¿verdad? Ahí es donde yo ya vengo y les retroalimento lo que vamos a estar viendo. Si usted se fija, el nombre del video es, my name is Jennifer Miller. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, tú sé, lo mismo que ustedes ya me dijeron, me llamo Tania, me llamo Miguel, usted me lo va a decir en inglés. My name is Tania, my name is Miguel, my name is Rodrigo, my name is Beverly, ¿verdad? Entonces, vamos a ir aprendiendo. Solo les voy a enseñar, acá donde está el lapicito, con el cuaderno, esos son los ejercicios. Esos igual los hace usted. En el caso que usted tenga una duda o algo que usted dice de plano que no entiendo, entonces mañana usted me dice, teacher, mire, en el 1.4, en el knowledge check, el ejercicio 5, viera que yo no puedo, no entiendo. Entonces, ahí nos tomamos el tiempo para explicarle, ¿verdad? Para poder continuar. Entonces, eso sería, ¿verdad? Acá, este es el video que vamos a reforzar ahora, my name is, donde yo le voy a enseñar cómo usted se puede presentar, etcétera, etcétera. Mañana, para que usted sepa, veríamos el 1.3. Para que usted hoy en la noche pueda ver el 1.0, 1.1, 1.2 y llegar al 1.3. Para que usted mañana corrobore y diga, ah, sí es cierto, la teacher está dando el mismo tema, el mismo que está en la plataforma es el mismo que ella me está dando aquí, ¿verdad? Para que usted pueda complementar la explicación. Entonces, más o menos así es. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en este video, ¿verdad? En este video, ya todos lo vieron el video de este día, por casualidad, ¿no? Tania, ¿no? Muy bien. Beverly. Tengo una consulta. Sí, dígame. Dentro del, de todo, donde están todas esas opciones, donde está el video. Sí. Si yo cliqueo cada una de esas opciones, es como lo mismo del, del índice principal. Sí, sí, es lo mismo. Son accesos directos, entonces. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, sí, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a escuchar este video como por qué ser el primero y luego ya les voy a presentar el material extra, digamos, reforzando esto. Entonces, vamos a ir al, al tutor acá, ¿verdad? Póngale atención. Igual ahí están los subtítulos, pero usted trate como de empezar a poner, a trabajar su oído, ¿ok? Sí, 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 sí. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Ok, entonces, ese sería el primer video. Si se fijan, dura ni un minuto, ¿verdad? Entonces, nosotros acá con ustedes venimos y reforzamos. Entonces, solo déjenme compartir con ustedes esto que tengo acá. Y vamos a empezar con ustedes ya hablando inglés. A ver, this is what I have for you guys. Si usted siente que voy a empezar, me voy a cambiar al inglés ahorita. Si usted siente que voy muy rápido, me dice, Jessica, cálmese, ¿verdad? Esta es la primera clase, ¿qué le pasa? Alright. Me dice que necesita que le repita o que no me entendió todo, etc. Entonces, ahí vamos. Ok, so this is what we have. It says introductions. Ok, when I say introductions is when I say, Hi, my name is Jessica. Hello, good morning. How are you? Those are introductions. Ok, so the first thing that we have here, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo, verdad? Si, perfecto. Ok, so thank you. So the first thing I have here for you, it says introductions. And we say, hello, my name is. Ahora, es importante, compañeros, que usted desde el principio empiece tratando de imitar la pronunciación adecuada, ¿verdad? Muchos, y eso es a nivel casi que nacional, decimos, my name is. Y nay no es nada. Es my name is. Entonces, usted tiene que cerrar sus labios. Entonces, dice, my name is Jessica. My name is Tania. Rodrigo. My name is Miguel. Así como digo Miguel, digo name. ¿Verdad? Entonces, si usted antes decía, my name is, deje de decirlo porque si no a mí me va a dar algo. Ok, so you say, my name is. Alright? So, let's see. Tania, can you please say, my name is, hello, my name is Tania. I want to hear you, Tania. Thank you. Hello, my name is Tania Barahona. Perfect. Very good. A ver, Rodrigo. My name is Rodrigo. Hi, very good. My name is Rodrigo. Very good. Miguel. Hi, my name is Miguel. Excellent. Very good. Beverly. Hello, my name is Beverly. Perfect. Very good. Osvaldo. Hello, my name is Osvaldo. Perfect. Very good. And Alexandra. Hello, my name is Alexandra. Excellent. My name is Alexandra. Very good, guys. Nice job. Ok. So, if you notice here, we say hi. Remember that in English, you can say hello or you can say hi. And it's okay. Hello is more formal and hi is more informal. But it's okay. So, you can say hello, my name is Jessica. Or you can say hi, my name is Jessica. Ok. Then you say hi, my number two. Hi, my name is Jessica Cerritos. And you give the full name. The full name. Alright. Jessica Cerritos. Then we have, if you notice here, vamos siguiendo acá. They say, my first name is Jessica. My last name is Cerritos. Alright. So, Beverly. Your first name is Beverly. Yes? Your first name, Beverly, is Beverly. Yeah? Um, no, it's my, I have three names. Oh my goodness. Okay. Okay. So, what is your first name? It's very, um, core, um, core. Como digo, it's uncomfortable. Okay. Then don't. That's okay. Okay. So, let's, let's say, Beverly, that your first name is Beverly and your last name is Alfaro. Yeah? Yeah. Very good. Alright. Let's see. Miguel, what is your last name, Miguel? Romero. Excellent. My last name is Romero. Excellent. Very good. My last name is Romero. Alexandra, what is your last name? Uh, my last name is Lopes. Excellent. Very good. Rodrigo, what is your last name? My last name is Mos. Very good. Alright. Nice. Uh, Antania, what is your last name? Hi. My name, my last name is Barahona. Perfect. Very good. And Osvaldo, what is your last name? My last name is Barahona. Alright. Very good. Thank you. And Osvaldo, what is your last name? My last name is Velázquez. Very good. Alright. Perfect. Okay. So, remember, guys, that first name is name number one. Si usted tiene, bueno, su segundo nombre, que por lo general tenemos segundo nombre, entonces decimos my middle name is. Alright. En el caso de Beverly, que tiene tres, que no es muy usual, pero entonces sería my names are, y ya dice todos los nombres Beverly. Alright. That's okay. My own names are, yeah, my full name, right? Very full name. Alright. Alright. So, here, si ustedes pueden ver acá. Uy, what did I do? Here. If you guys can see here, it says my first name is Jessica, my last name is Cerritos. Alright. Alright. So, we work with that. Then we have here, we say Jessica Yvette. That would be my first name and my middle name. Cerritos Chacon is my last name. Okay. So, here, guys, we have, you know what I, I don't know what I did. Hold on. Excuse me a second. Alright. That's better. Alright. So, here we have, I don't know what I'm doing here. Ah, there you go. Okay. So, here, I'm sorry. So, here we have the first question, the question number one that we're going to say or we're going to ask is what is your first name? My first name is, what is your middle name? My middle name is, for example, my case name or my second name is Yvette. Si usted se fija acá, decimos, Jessica is my first name, Yvette is second name or middle name and my last names are Cerritos Chacon. Alright. So, middle name or second name, cualquiera de los dos. Usted dice my second name or you say my middle name and it's okay, es el mismo segundo nombre. Alright. Si usted va a decir todo su nombre completo, you say, my full name is Jessica Yvette Cerritos Chacon. Chacon. So, you give everything. Okay. So, question number one is this one guys. What is your first name and the answer is my first name is Jessica. What is your middle name? My middle name is Yvette. What is your last name? My last name is Cerritos. What is your full name? My full name is Jessica Yvette Cerritos Chacon. Alright. If I say, for example, Beverly, what is your middle name? My middle name is Katia. Okay. Very good. Alexandra, what is your first name, Alexandra? My first name is Jessica. Very good. Okay. Okay. Very good. My first name is. Okay. So, do you have questions about these questions, guys? ¿O entendemos las cuatro preguntas? ¿O entendemos las cuatro preguntas? Cada una pregunta una cosa diferente. Alright. Si ustedes solo vienen y le preguntan, what is your first name? It's just Tania. Okay. Porque no quieren saber más nada que su primer nombre. What is your first name? My first name is Tania. Si le preguntan, what is your last name? Ah, my last name is Barahona. Ah, okay. If they ask you, what is your full name? Entonces, ahí dice, Tania, bla, 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 Barahona. Alright. Yeah. Entonces, usted va a contestar de acuerdo en lo que le están preguntando. Do you have questions? No questions, guys? No? No. Excellent. Very good. Very good. Okay. So, here we have. This is what I want you to do. Vamos a ver esta. Veamos la conversación aquí. A ver, Rodrigo, ayúdeme aquí, porfa. Usted va a ser el uno y yo voy a ser el dos, Rodrigo. A ver. Hi, my name is Rodrigo. Continúa usted. What is your name? Okay. My name is Jessica. What is your last name? Ah, my last name is Cerritos. Where are you from? I am from San Salvador. How are you? How old are you? Pardon? How old are you? How old? How old? How old? Excellent. How old are you? Excellent. Okay. I am 40 years old. All right. Very good. Y usted me dice. Nice to meet you. Y en ese caso, Jessica Cerritos, ¿verdad? Porque vamos a ocupar el primer nombre y el apellido. Nice to meet you, Jessica Cerritos. Y yo le digo. Nice to meet you, too. Okay. 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 Thank you, Rodrigo. Hemos visto. What is your name? What is your last name? La number. La otra que está aquí. Ups. La otra pregunta que estaba ahí era. Where are you from? Si yo le pregunto. Miguel, where are you from, Miguel? Miguel, are you there? Where are you from, Miguel? I am from Lourdes. Excellent. Very good. All right. Beverly, where are you from? I am from Antigua, Cuscatlán. Excellent. Very good. Osvaldo, where are you from? I am from Armenia City. Excellent. Very good. Rodrigo, where are you from? I am from San Salvador. Very good. Alexandra, where are you from? I am from Ustam. Excellent. All right. Very good. Okay. So, you understand where are you from? All right. La otra pregunta que está dentro de la conversación es How old are you? Tenga cuidado porque no estamos preguntando How are you? Estoy preguntando How old are you? Diferente. Okay. How old are you? Entonces, ya nos referimos de la edad. Por lo general, al principio preguntamos, no sé, de cualquier otra forma, como por ejemplo, How old do you have? Porque lo hacemos, lo traducimos, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? No. En inglés no lo preguntamos así. En inglés preguntamos How old are you? All right. I am 20, 25, como todos aquí tenemos 15 años. Perfecto. All right. Everybody says I'm 15 years old. All right. Very good. Let's see. Osvaldo. No tiene que decir su verdadera edad si no quiere. All right. Osvaldo, how old are you? I am 30 years old. Okay. 30 years old. Very good. All right. Alexandra, how old are you? I am 25. Okay. Yes. 25. 25. 25, ¿verdad? Yes. 25 years old. Very good, Alexandra. Very good. Nice. Beverly, how old are you, Beverly? Your microphone is off, Beverly. I am 33 years old. Perfect. Very good. Thank you. Thank you. And Tania, how old are you? I am 30 years old. Excellent. All right. And aquí no le he preguntado. Miguel, how old are you, Miguel? I am 29 years old. Excellent. Very good. All right. So, the question is, how old are you? Es importante y lo vamos a escribir aquí, que cuando usted contesta diga, I am, el número years, years old, ¿verdad? Para ser obviamente enfático en que estoy hablando de mi edad, ¿verdad? Si cuando usted ya habla inglés y le preguntan, how old are you? Usted dice 40, pues obviamente le estamos hablando de la edad, ¿verdad? Pero ahorita que estamos, like, learning, es mejor aprendernos la estructura completa. I am y la edad que usted tiene, years old, ¿ok? Luego para terminar esa conversación dice, nice to meet you. Por ejemplo, yo le puedo decir, nice to meet you, Beverly Alfaro, ¿verdad? Entonces ella me va a decir, nice to meet you too. Do you understand what that means? ¿Entendemos lo que quieren decir ambas? Yes. Yeah? Everybody, yes? Yeah, you guys understand? Perfect. Ok. Hágame un favor. Si usted puede, tómenle una foto o un screenshot a esta conversación corta que tenemos acá. Porfa, las voy a mandar a sus grupos. Le voy a mandar una invitación. Usted acéptela. Usted se va a ir a un grupo pequeño. Por ejemplo, solo va a estar por decirle Beverly Osvaldo. Yo no hago los grupos. La computadora lo hace por mí. ¿Verdad? Entonces, después no me decirle, teacher solo con Osvaldo me pone. Yo no tengo culpa. ¿Verdad? It's the computer. Alright. Entonces, la idea es que usted, cuando usted ya entre a su grupo, practique, practique esta conversación. Entonces, usted, alguien, por ejemplo, si yo estoy trabajando con Tania, Tania va a decir, I am number one. Y le dice, ok, I am number two. Y luego la leemos tal cual con nuestros nombres y nuestras verdaderas de edad. Y luego cambiamos role. Si yo era la dos, hoy voy a hacer la uno. Y yo voy a estar entrando a sus grupos para estarlos oyendo. Ok? Yeah? Guys, you understand? Yes? Le tomaron foto? Did you take the picture? Yeah? Yes. Excelente. Ok. So, I'm going to stop sharing right now. Los voy a mandar, ups, los voy a mandar ahorita to your rooms. So, you guys can practice. Ok? Si son en pareja, entonces sí necesito que le dé a aceptar para que se pueda ir a trabajar con su compañero, sino él o ella va a estar solito. Alright? Very good. There you go, guys. Ahí les acabo de mandar la invitación a que acepte su grupo y se va a ir de esta pantalla y va a pasar a otra pantallita donde solo va a estar usted con su compañero. No. Beverly? Hola Beverly. La voy a compartir y te la voy a compartir para que la veas por acá. Estamos compartiendo ahorita la pantalla. Ah, está acá. Espera. Quiero... Ahora ves. Zoom. Ah, sí. Ahí veo. Veo, 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 veo. ¿Ahora? Sí. Ah, listo. Si quieres. Yo soy el uno una vez y después. Yo voy el dos y ahí cambiamos. Excelente. Hi, my name is Rodrigo. What is your name? Hi, my name is Miguel. What is your name? What is your last name? My last name is Barahona. Where are you from? I am from San Salvador How old are you? I am 30 years old Nice to meet you, Tania Varaono Nice to meet you too, Alexandra Very good, Alexandra. Very good, Tania. Very nice. Alexandra, en la última parte es nice to meet you Repítelo. Nice to meet you. Excellent, very good. Para que Tania le haya dicho, nice to meet you too, ¿verdad? Very good. Hoy switch roles. Si usted fue la uno, Alexandra, o sea la dos. Alright, o como hayan trabajado. Alright, very good. Thank you. Nice. Ok. Ok. Hi. One more. Do you... You are with... With us, teacher? I am listening. Ah, ok. Ajá, ajá. Usted ha dado caso omiso. No estoy. No existo. Alright. Ok, ok. Ok. Hi. My name is Osvaldo. What is your name? My name is Beverly. What is your last name? My last name is Alfaro. Where are you from? I am from Antigua, Cuscatlán. Where are you? I am 33 years old. Nice to meet you, Beverly Alfaro. Nice to meet you too, Osvaldo. Good job, guys. Wow, nice. Thank you, teacher. Thank you. Very good. Good, good, good. Alright, so we're going to go back right now. Para terminar como esto. Igual ya casi es hora de irme yo, porque tengo mi otra clase. But very good. Ok. Well done, guys. Thank you. Ok. Alright, guys. Very good. Good job. I was listening to your conversations. Very, very good. Yo sé que, bueno, si se dan cuenta, es principiante uno, es básico, ¿verdad? Si creyeron que no era tan básico, pues sí es bien básico. Es de what is my name? What is your name? What is your last name? Pero de repente es como que nos hace recordarnos lo que vimos en bachillerato, lo que vimos en la academia o lo que vimos hace mil años ya, ¿verdad? No, no tantos porque están jovencitos todos y todas. Pero sí, es eso, ¿verdad? Mañana, guys, mañana vamos a hablar de los possessive adjectives. De hecho, ya lo empezamos a usar cuando decimos my name is, el my es a possessive adjective. Cuando yo le pregunto, what is your last name? El your es a possessive adjective. Entonces, ya vimos dos. My, your, mañana vamos a ver los otros que nos corresponden. No lo vamos a ver todos de una vez para ir como paso a paso, ¿verdad? Igual mañana vamos a ver un poco del abecedario. Así es que si usted ya se le olvidó, entonces uno está en la plataforma, vea el video que ahí está, ¿verdad? Sería, creo que el siguiente video después del possessive adjectives. Ese nos toca ver. En esta sección, chicos, nos toca ver introductions. Mañana vamos a hablar también un poquito de que cuando usted se presente y le dice, ¿cómo estás? Toda la vida decimos, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Aunque usted no esté fine, ¿verdad? A veces está enfermo y dice, I'm fine. Está triste y dice, I'm fine. Está enojado y dice, I'm fine. Pues mentira, no toda la vida ando fine yo, ¿verdad? Entonces mañana vamos a aprender otra forma de que yo le pregunto, ah, Tania, how are you? Y Tania me va a decir, I'm great. O Miguel me va a decir, I'm super. O Beverly me va a decir, I'm sad. O Alexandra me va a decir, I'm angry, ¿verdad? Depende de cómo realmente se sienten. No me estén mintiendo diciéndome que I'm fine toda la vida. Alright, so mañana vamos a darles como otra forma de decir cómo está, al igual de los possessive adjectives y al igual que el alfabet, ¿ok? So, in case you don't remember the alphabet, vaya y estúdielo, porque mañana le voy a preguntar, ajá, Alexandra, tell me the alphabet. ¿Verdad? O si no, ajá, Miguel, tell me the alphabet. Alright, so it's for you to practice. Igual lo que decía Beverly temprano, si uno no lo practica, se le olvida. ¿Verdad? Entonces es mejor como desoxidarnos ahorita para que ya mañana sintamos como, ah, vaya, ya pasamos el primer día, ya pasamos el primer susto. No, no fue tan mal, ¿verdad? No, right? No, it was good. ¿Ya? Entonces es de practicar y animarse a hablar, ¿verdad? Aquí nadie le va a decir, uy, no, ¿qué está diciendo? Alright, guys, very good. So, thank you so much. ¿Una pregunta, alguna inquietud, algún comentario o algo? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Es bueno. ¿Es bueno? Okay, muy bueno. Igual, si no sea... Ah, yes, Beverly, yes, ask me, yeah. Can I do many lessons from section one? Yeah, you can. Yeah, you can. Okay. Yeah, if you know, I mean, you know a little bit more, Beverly, so it's okay. You can advance on your sections. It's okay. Okay. Alright. All right. All right. Alright. Guys, so thank you very much. Nice to meet you. Alright. So, thank you. Have a good night. Bye. 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 Bye.